... ... Ahora en la actualidad en Ajoprín hay un montón de personas que practican otros deportes... ...que están en auge como es la bicicleta de montaña o también running, correr... ...y nosotros queremos aportar también por otros colectivos como ya hemos dicho antes... ...por otros deportes... ...y en este área pues planteamos también que realicen actividades... ...sí, a ver, como en toda actividad puedes salir a correr, puedes salir en bici... ...pero lo que queremos también es colaborar con estos clubes y esas asociaciones... ...y para que juntos podamos sacar actividades nuevas, novedosas... ...para fomentar estas nuevas modalidades que están tan de moda, sobre todo entre la gente joven... ...porque yo, la mayoría de la gente que veo ya es a partir de cierta edad hacia arriba... ...no veo tampoco muchos jóvenes haciendo bicicleta, haciendo running... ...entonces a mí me gustaría que esta gente que ahora ha puesto de moda este deporte aquí en Ajoprín... ...está luchando para hacer cosas, juntos podamos arrastrar a más gente... ...más chavales jóvenes y hacer cosas realmente buenas y que seamos un ejemplo de pueblo... ...en cuanto a estos deportes y muchos más para toda la gente alrededor... ...que se fijen en nosotros como el ejemplo a seguir en el deporte. ¡Gracias! 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 ...